Continuamos la noche con esta copla a ciegas de Quintero León y Quiroga como va a interpretar este malagueño Antonio Merchan. Un fuerte aplauso para él. Gracias a Dios que ha llegado, que no te ha pasado. Ninguna cosa mala en tus manos, un aroma que traspinaba como el clave. Pero yo lo hecía a la broma porque era esclavo de tu querer. Que me entreguía la cosa del huevo. Y yo me decía, hermosa, lo mismo que un ciego. No tienes que darme cuenta. No tienes que darme cuenta. No hay dolor como esta gloria estar cayendo sin ver. Mi corazón no me caña y a tu caída se entrega. No tienes que darme cuenta. 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 Y hoy pasó por la cera, sin la fe y yo mi corazón, todo eso en ti lo afirmo y lo pruebo. Y yo te decía, queriendo ponerme la venda de nuevo, no tienes que darme cuenta. A ciegas yo te he querido, yo voy por el mundo adianta. Desde que te he conocido, yo me clavaré los ojos, alfilares de cristal. Para no verme, cara, cara, contigo y con tu verdad. Miente de noche y de día, y a jurarme en falso viera. Sigue viendo en falso viva. Para Dios querer, Dios me hará. Gracias. 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 Gracias.